Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de asesorías de los retos de máxima velocidad. Mi nombre es Franca Bella Tribuico, líder de acompañamiento y líder de máxima velocidad. Y hoy tendremos la asesoría sobre el reto de vinculación a los servicios ciudadanos digitales. Como ustedes saben, todo este tema relacionado con los servicios o con el habilitador de los servicios ciudadanos digitales es quizás uno de los temas más importantes de la política de gobierno digital, junto con los demás. No es que se le quite importancia o se le reste importancia a los demás habilitadores, como son arquitectura, seguridad o incluso los propósitos como ciudades inteligentes y demás. Pero el tema de servicios ciudadanos digitales es uno de los temas, digamos, más grandes y que pueden restir un poco más de complejidad. Digamos, ustedes mismos se darán cuenta si ustedes en este momento ingresan al reto, leen el reto, se darán cuenta que el reto como tal tiene un grado de complejidad, no es tan sencillo, requiere, digamos, de un nivel, digamos, de concentración muchísimo mayor y, por ende, es el reto que da más puntaje después del reto Grand Prix. Si ustedes evalúan la tabla de puntuación de cada uno de los retos, todos los retos dan mil puntos a excepción de este reto. El reto de servicios ciudadanos digitales que da dos mil puntos. Pues posteriormente está el reto Grand Prix, como les decía, pero pues digamos que es otro contexto el que tiene este reto como tal. Por ende, el reto de temporada o el reto que más da puntaje es este reto, el reto de servicios ciudadanos digitales, ¿vale? Como siempre, la sesión está siendo grabada para aquellas personas que no se puedan conectar, que no tengan tiempo, que tengan algún inconveniente con la conexión. Posteriormente podrán ver la grabación del video en el portal de Máxima Velocidad, que esperamos estar publicando la próxima semana, ¿vale? Como siempre, la idea es que, por favor, presten la mayor atención posible, digamos, a toda la explicación que se va a dar sobre el reto y todas las dudas que muy seguramente las tendrán. Por favor, pueden levantar la manito para hacer la pregunta al aire o las van escribiendo por el chat. La recomendación es que puedan levantar la manito y hacerla de forma en vivo. ¿Por qué? A veces por el chat, digamos, que puede que se quede sin contexto, como tal, la pregunta y a veces no se entiende muy bien, no es muy clara. O por lo contrario, en el corrido, pues, digamos así, o en el trayecto de toda la explicación se da respuesta a la pregunta que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, no siendo más, quiero darle paso a nuestro experto el día de hoy. Quizás muchos de ustedes ya lo conocen, quizás se hayan reunido ya con él o, pues, para aquellos que no lo conocen, hoy tendrán la oportunidad de conocer a Joaquín Gamboa, quien es nuestro líder de servicios ciudadanos digitales y nos va a acompañar hoy, digamos, para todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de este reto, cómo construirlo, cómo desarrollarlo y cómo lograr la mayor puntuación. Entonces, Joaquín, te cedo la palabra para que, por favor, entonces nos expliques el día de hoy en qué consiste todo este reto de máxima velocidad. Bueno, primero que todo, Fran, buenos días a todos. Mi nombre es Joaquín Gamboa, soy enlace de la dirección de Gobierno Digital. Ya por lo que veo, por algunos de los asistentes hemos trabajado temas de integración de trámites e interoperabilidades. Voy a hacer una presentación sobre los tres, sobre el reto de máxima velocidad, sobre los servicios ciudadanos digitales. Por favor, me voy a compartir la pantalla. Me dicen sí, están viendo, por favor. Pues aún no. Dame un minuto. Listo, ya la podemos ver, Joaquín. Perfecto. Entonces, este reto de máxima velocidad es lo que tiene que ver con los servicios ciudadanos digitales. Como decía Fran, es uno de los retos más, queda más puntaje, un reto un poquito complicado, pero para eso vamos a contar con una ayuda de soporte que, como ustedes veían en el reto, en las ayudas que presentaron dentro del reto, se puede, se puede obtener a través de soporte triple C arroba minti punto go punto co, ¿cierto? ¿Qué implica el reto? Pues los servicios ciudadanos digitales. ¿Qué son los servicios ciudadanos digitales? Es un conjunto de soluciones tecnológicas que facilitan la interacción de los ciudadanos con las entidades públicas y optimizan la labor del Estado. Vamos a trabajar en tres temas. Autenticación digital, interoperabilidad y carpeta ciudadana digital. Las entidades que están acá, pues dependiendo de la fórmula en que estén participando, pues van a tener que cumplir con alguno de estos tres retos. ¿Qué es la autenticación digital? Es un registro que se hace una única vez y permite validar la identidad de las personas. Vamos adelante, más adelante vamos a ver más en detalle el tema. ¿Qué es la interoperabilidad? Permite el intercambio de información entre entidades públicas. ¿Y qué es la carpeta ciudadana digital? Permite acceder a los datos que poseen las entidades públicas de los ciudadanos. Autenticación digital, pues la importancia es saber es la importancia de saber que la persona es quien dice ser, ¿cierto? ¿Qué es la autenticación digital? Es el servicio ciudadano que usa mecanismos de verificación de los atributos digitales de una persona al momento de realizar los trámites digitales. ¿Qué beneficios presenta para la entidad? Mitigación de los riesgos de suplementación de la entidad. Entrega a las entidades de mecanismos seguros de autenticación digital en entornos digitales y permite tener la certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje de datos conforme a la legislación colombiana. ¿Qué beneficios para los ciudadanos presta? Suministrar la información una sola vez a la entidad requiere un único usuario y una contraseña para comunicarse con las entidades. En este momento, ¿qué niveles de autenticación tenemos en producción? Tenemos el nivel bajo y el nivel medio. ¿El nivel bajo en qué consiste? Para ese nivel, las entidades, las credenciales son usuario, están asociadas al correo electrónico y a la certificación de usuario una única vez de contraseña. ¿El nivel medio en qué consiste? El nivel medio tiene las credenciales del usuario que están asociadas a la cédula del usuario, a los datos de identificación, al correo, al teléfono y a unas preguntas de reto como mecanismos de factor de múltiple. ¿Esas preguntas de reto en qué consisten? Son las que le hacen actualmente a uno de los bancos. En este nivel de autenticación vamos a utilizar solamente bajo y medio. También del correo tenemos el tema de interoperabilidad. ¿En qué consiste la interoperabilidad? La interoperabilidad es el servicio que garantiza el adecuado flujo de información de interacción entre sistemas de información de las entidades. Este se realiza a través de una plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano a través de la tecnología EROAT, versión 625. ¿Qué beneficios tiene para la entidad? Provee una infraestructura tecnológica y las capacidades necesarias para garantizar el flujo de intercambio de información de manera segura. Los datos se transfieren de entidad a entidad. Provee una infraestructura tecnológica y las capacidades necesarias para garantizar el flujo e intercambio de información de manera segura, distribuida, flexible, segura y descentralizada. Si una vez la entidad de una persona esté comprobada, su información puede empezar a fluir entre entidades utilizando la firma digital y una estampa de tiempo. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué beneficios tiene para los ciudadanos? No se les pide la misma información de manera repetitiva y hay reducción de tiempo en la realización de trámites porque el ciudadano no se mueve entre entidades. ¿Cuál es el modelo conceptual del marco de interoperabilidad? Y esto es muy importante. Dentro del marco de interoperabilidad ya tenemos unos principios y unos dominios. El dominio político-legal, el dominio organizacional, el dominio semántico y el dominio técnico. Esta información del marco de interoperabilidad se encuentra en la biblioteca gov.com. A nivel de detalle, hablamos sobre temas políticos-legales, organizacionales, semánticos y técnicos. Semánticos como el que tiene que ver con el lenguaje común de intercambio de información en nivel 1, 2 y 3 y el técnico ya lo que tiene que ver con todo el tema de infraestructura. ¿Cómo funciona la plataforma Edrobot? La plataforma Edrobot tiene un articulador central que es la Agencia Nacional Digital con la que podemos trabajar, un indicamos con ustedes para poder llegar al momento de hacer la interoperabilidad. Entonces, están dos entidades, la entidad A y la entidad B, donde van a intercambiar información y va a haber un articulador central que es el que va a tener todo el tema de seguridad de la información que están entre estas dos entidades cruzándose. Para eso, va a haber una autoridad de estampado de tiempo y va a haber una autoridad de certificación de OSCP, que es GSE, que es la empresa la que está certificando que toda esta información tiene una seguridad. ¿Qué entidades están interoperando a través de EROAD? En este momento, tenemos 59 entidades interoperando EROAD. Dentro de ellas, tenemos la Agencia Nacional Digital, la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia Notario de Registro, Función Pública, el Instituto Colombiano de Administración Familiar, la Cancillería, el MINTIC, el Ministerio de Vivienda, el DANE, entre otras. ¿Qué es la carpeta Ciudadana Digital? Es el acceso digital único del ciudadano para la consulta de información almacenada entre las entidades de la Administración Pública. Es el servicio que le permite a los usuarios de los servicios ciudadanos digitales acceder de forma segura, confiable, actualizada al conjunto de datos de la entidad que tiene para ello. ¿Qué beneficios tiene para la entidad? Menor tiempo en la atención de prestación de servicios, información de los trámites y servicios de la entidad en un solo lugar, es un canal de comunicación permanente con los ciudadanos para atender la corrección de datos y tiene un cumplimiento de la normatividad de la digitalización y automatización de los trámites. ¿Qué beneficios tiene para el ciudadano? Ver el documento en un solo lugar del resultado de los trámites, recibir información de interés a través de las alertas, disminución de los costos de desplazamiento y reducción de tiempo en la espera de las filas y realización de trámites. ¿Cómo funciona la carpeta Ciudadana? Pues el usuario entra a través de gop.co, hace una autenticación digital y puede ingresar toda la información que tienen las entidades en sus carpetas. ¿Cierto? ¿Qué podemos encontrar en la carpeta Ciudadana? En este momento tenemos en la carpeta 23 trámites y 19 entidades. Tenemos, por ejemplo, la consulta de entidades públicas y hojas de vida de contratistas del Estado. Ahí ustedes pueden ingresar y pueden encontrar toda la información a través del CIGEP. Tenemos también todo el tema de certificado catastral a través del IGAC, certificados de inscripción de tarjetas profesionales, certificados de víctimas con el GUARIF, certificados de antecedentes disciplinarios, consultas de directa militar, entre otros. ¿Qué entidades están trabajando, por ejemplo, en este momento con todo el tema de carpeta Ciudadana? Está la Contraloría. Ahí van a encontrar ustedes los certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal. En este momento se cuenta con un volumen aproximado de 14.778.204 solicitudes. Está también el SENA con los certificados de competencia laboral y certificados académicos con un volumen de 4.400.000 solicitudes anuales. Está el IGAC con el certificado catastral nacional con 1.400.000 de volúmenes de solicitudes anuales. Y está también Prosperidad Social, entre otros, con 3 millones de volúmenes de solicitudes. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con el reto de máxima velocidad. Dependiendo de, digamos, la fórmula que ustedes vayan a trabajar, pues así mismo vamos a mirar si va a ser autenticación, interoperabilidad o va a ser el tema de de carpeta ciudadana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Te parece si dejamos las dudas para el final, Joaquín? ¿O ya acabaste? Ya, ya terminé con la presentación, pero que ya que vamos a hacer las dudas que tengan en este momento. Vale, pues dame un segundito y en este momento abrimos los micrófonos. Importante que las personas que tengan las dudas, por favor, me dicen qué entidades, a qué fórmula están trabajando. ¿Me permite un momento, por favor? Pues en este momento ya tenemos los micrófonos abiertos para aquellas personas que tienen algún tipo de duda con relación a toda la exposición que nos acaba de dar Joaquín con relación al desarrollo del reto, pues aprovechemos para hacerlas de una vez. En este momento, María Victoria Londoño nos levanta la manita, entonces, María Victoria, cuéntanos qué duda tienes. Buenos días. Sí, María Victoria Londoño de la Gobernación de Antioquia. Pues nosotros estamos apuntándole a todos los retos y no que en este, este se cruza con el de interoperabilidad en alguna, en lo que tiene que ver con el índice de madurez de interoperabilidad. No sé si se me puede responder la respuesta en la matriz de evaluación de interoperabilidad. Todas esas preguntas se basan en la interoperabilidad con XROAD o si uno califica con base en otras plataformas de interoperabilidad que use la entidad o tiene que ser solo si se usa XROAD. Si se usa XROAD únicamente, director. Ok, gracias. La plataforma oficial que es la que estamos trabajando el gobierno nacional es el XROAD, es una plataforma que se trajo de Estonia, en este momento tenemos la versión 625, ¿sí? Y si requiere, digamos, instalación del XROAD para gobernación de Antioquia, con mucho gusto, a través de la línea de soportes ese arroba minti, colocamos el caso, te asesoramos y implementamos el XROAD versión 625 a la gobernación de Antioquia. En este momento también hemos instalado nuestras gobernaciones y lo estamos trabajando ya interoperando, como les contaba, con un número importante de entidades. Muchas gracias. Gracias, Mara Victoria y gracias, Joaquín. ¿Alguna otra duda? Hasta el momento no tenemos alguna duda que haya llegado por chat, entonces aprovechemos para levantar la manito y hacer todas las dudas porque, como les acaba de comentar, Joaquín, y como yo les decía también al inicio, no es tan fácil este reto. Quizás pueda llegar a ser el reto más complejo. Si ustedes se han dado cuenta, se han hecho el ejercicio de lectura de los retos de máxima velocidad de este año, más bien podríamos decir que los retos son más bien sencillos. Pueden llegar a ser dispendiosos, pero más bien son sencillos. Pero este reto sí tiene su grado de complejidad mayor. Entonces, aprovechemos el espacio para hacer la mayor cantidad de dudas. En este momento, Edwin nos levanta la manito. Edwin, cuéntanos tu duda al respecto del reto. Sí, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Edwin Díaz de la Agencia Nacional del Espectro. Estamos en Fórmula 1. Más que todo, una pregunta es que, por favor, nos aclare cómo van a ser las calificaciones del reto, cómo van a ser los puntajes del reto, cómo se va a tener, cómo va a ser el puntaje, que nos aclare cómo va a ser eso. Claro que sí. Para la Fórmula 1, para la Fórmula 1 que dices que estás participando, Edwin, entonces tenemos para la vinculación a cada autenticación, por cada autenticación son 500 puntos, es decir, tú puedes hacer dos autenticaciones, ahí tendrías mil puntos. Para vinculación por carpeta tenemos 600 puntos y para vinculación de la interoperabilidad 400 puntos. No sé, Mau, si es claro el tema y quisiera saber si ya tienes algún asesor de parte de los enlaces. Es que no entiendo vinculación por carpeta. Vinculo una carpeta, si vinculo dos carpetas, si vinculo tres, ahí se me va sumando, son 600 puntos. ¿Cómo vinculo? Si vinculo una carpeta me da 600 o si vinculo dos me da 300 y 300 o cómo es? Si vinculas una carpeta te da 600. Si vinculas dos carpetas te puede dar 1.200. Por cada carpeta que tú vincules tienes 600 puntos. Por cada autenticación que tú vincules tienes 500 puntos. Pero no me puedo pasar de 2.000 puntos. Porque digamos, yo vinculo tres carpetas, usted me dice son 1.800, entonces, ¿dónde tengo los otros 200? Si los otros tengo que sumarlo con los otros lineamientos que me estás diciendo. Sí, tienes razón, discúlpame. Es por cada carpeta puedes vincular una sola carpeta que son 600 puntos. ¿Sí? Una de interoperabilidad son 400 puntos. Ahí te, ahí, ahí te, ahí irías completando el puntaje. O puedes vincular dos carpetas, dos autenticaciones que te dan 1.000 puntos, ¿cierto? Una carpeta que te da 600 puntos y la vinculación es la operabilidad para los 2.000 puntos. No sé si te, 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 te puede explicar bien o me entendiste. Pues no te entendí muy claro si me repites y ya te tomo. Qué pena contigo. Si tú vinculas dos autenticaciones te dan 1.000 puntos, ¿cierto? 500 puntos por autenticación. Ok. Sumas 600 de la carpeta te dan 1.600 puntos. No puedes vincularse una sola carpeta. Vincula una sola carpeta. Exacto. Y vincula la interoperabilidad a los otros 400 puntos para los 2.000 puntos. Ok. Quería preguntarte si tú estás trabajando con algunas, con algún enlace de la dirección de gobierno digital. Me pregunta a mí. Sí, nosotros estamos adelantando un proceso ya que lo hemos venido trabajando con con la oficina, con gobierno digital, con la, pues estamos trabajando y ya lo llevamos bastante avanzado. ¿Y con quién? ¿Y con qué persona? Exactamente no me acuerdo bien los nombres porque lo lleva mi compañero, unos compañeros, entonces yo participo pero no tengo los nombres presentes aquí pero sí lo estamos trabajando y lo llevamos bastante avanzado y pensamos finalizarlo por ahí y más o menos a mediados de mayo ya que lo estemos publicando y todo que quede ya en la página de GoCov quede todo listo, todo publicado pero sí lo llevamos. ¿Y qué proceso están trabajando? ¿Una interoperabilidad? ¿Una carpeta o una autenticación? Estamos trabajando carpeta con autenticación. Ah, perfecto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque es importante que me lo cuentes cuando yo pueda hablar con el enlace y miramos a ver si requieren mayor ayuda con la Agencia Nacional Digital o si van a acorde con los tiempos. Acuérdense que nosotros tenemos unos tiempos para cerrar este proceso. Entonces es bien importante que tengan en cuenta esa parte. Sí, sí, sí. Eso teníamos pensado precisamente hoy y lo hablamos en la mañana que cualquier cosa pues nos comunicamos con usted que es el asesor del reto a ver cómo nos pueden ayudar si nos llegamos a atrasar un poco en el proceso que llevamos. Entonces alguna cosa nosotros lo estaríamos molestando a ver cómo podemos agilizar y poder cumplir tanto con el reto y con el proceso que vamos a publicar. Claro que sí. Es importante que todos los que estamos acá sepamos tengamos en cuenta que a través del MINTIC nosotros estamos apoyando con la Agencia Nacional Digital todo este proceso de servicios de los digitales. Sí, como lo decía Frank, este es un proceso un poco complicado porque tiene un tema de infraestructura, temas de lenguaje común, intercambio, información y demás que complican un poquitico el reto por esa razón también con la Agencia Nacional Digital nosotros tenemos un grupo que los apoya y los lleva de la mano para cumplir con el reto. Ok, listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias a Evin, muchas gracias a Joaquín. Joaquín, nos hacen una pregunta acá que parece ya era simple pero sí es bien importante. Jesús Rodríguez nos dice ¿a qué llamamos vincular carpeta? ¿Sí? ¿Y qué ejemplos hay digamos de vinculación de carpeta, vincular interoperabilidades, etcétera, etcétera? Digamos que vamos a mirar el tema de una interoperabilidad. Nosotros en este momento no sé si está aquí la alcaldía de Mosquera estamos trabajando en una interoperabilidad. ¿Sí? Una interoperabilidad se cumple cuando ya las dos entidades están hablando y están intercambiando información. Para el caso de la alcaldía de Mosquera estamos intercambiando información con el guarif de todo lo que tiene que ver con la unidad de víctimas. Entonces, ese intercambio de información es la interoperabilidad cuando dos entidades intercambian información a través de la plataforma de roba. ¿Sí? ¿Cuándo ustedes pueden redistribir un tema de carpeta? ¿Qué es una información a carpeta? Por ejemplo, ¿a carpeta qué tenemos? ¿Qué documento tenemos en carpeta? Disculpenme. Entonces, miremos, voy a ponerles un ejemplo de un documento de carpeta. Permítame un momento, por favor. ¿Qué es? Gracias. Gracias por ver el video Bueno, mientras Joaquín puede arreglar el inconveniente que tiene, les comento que la agenda, la otra semana tenemos las asesorías restantes. ¿Qué asesorías nos faltan? Nos faltan las asesorías sobre IPv6, sobre marco de interoperabilidad. Me falta una, un reto. La de datos abiertos. Lo cual no es cierto. Nosotros hicimos, digamos, en mi caso, yo siempre les he comentado en estos espacios que el canal oficial por el cual se hacen los anuncios y las novedades de máxima velocidad es la red colaborativa. Es el canal de llame. Vuelvo, invito, como lo hago en todas las sesiones, quienes no estén, por favor, vínculense a la red colaborativa para conocer de antemano todas las novedades del concurso. Efectivamente, ese día, pues digamos que el tema se dio muy temprano, sobre las 8 de la mañana, hicimos la respectiva publicación en la red colaborativa para que todos estuviesen enterados. Entonces, no es que hayamos incumplido el cronograma, no es que no hayamos avisado, se avisó, de hecho, y pues debemos entender que pues todos nos podemos enfermar. El asesor en este caso tuvo un complejo problema de salud y ya lo reagendamos. Lo vamos a hacer la otra semana, lo vamos a hacer para el día miércoles, todavía no tenemos la claridad del horario, pero precisamente lo que les iba a comentar es que el día de mañana vamos a publicar la agenda de los eventos restantes en la red colaborativa. Nuevamente, los invito a que se inscriban y estén pendientes de la red colaborativa para que sepan cuáles son los eventos restantes, qué días se van a hacer y en qué horario, ¿vale? Lo mismo haremos a las direcciones de contacto de cada una de las escuderías, solo a las direcciones de contacto de las escuderías les vamos a enviar un mailing con la misma información. La misma información que vamos a poner en Llamer la vamos a enviar por correo electrónico, pero solo a las direcciones de contacto de las escuderías, ¿vale? Y con eso estaríamos completando el ciclo de asesorías de máxima velocidad de la presente edición. Ahí ya el tema es que ustedes sigan adelante con el desarrollo de los retos y las dudas que se vayan generando, que vayan presentando, las hagan directamente al asesor. Nos han llegado algunas dudas al correo de máxima velocidad. Como les he explicado antes, no es que no se gestionen, claro que se gestionan, pero pues digamos que se pueden demorar un poco más. ¿Por qué? Porque pues mientras llega eso a la mesa de servicios, mientras ellos revisan a qué tema corresponde y le van haciendo el escalamiento, fácilmente pueden pasar o demorarse más de dos o tres días de lo normal, de lo que puede pasar, ¿vale? Entonces para que lo tengan presente, para que mañana estén pendientes de las actualizaciones en la red colaborativa y también digamos a lo que les pueda llegar al correo, ¿vale? Entonces no sé, Joaquín, si ya pudiste arreglar el percance. No tengo problemas con el equipo, pero si Jessy me deja los datos, con mucho gusto le doy la respuesta. Vale, entonces Jessy, si puedes por el chat, ahí mismo regálanos tu correo electrónico si lo deseas, para que Joaquín entonces te pueda responder tu duda con relación a este tema de qué es vincular un servicio ciudadano. ¿Listo? Siguiendo con el tema, entonces con las dudas, en el orden que tenemos las manitos levantadas, sigue Marlon Carvajalino. Marlon, ¿cuál es tu duda? Bueno, muy buenos días, Frank. Habla de la Gobernación de Norte de Santander. Pues la duda mía, pues la iba a responder ahorita Joaquín. Tenía como la misma inquietud que se había dicho de qué es vincular carpeta ciudadana. O sea, ¿cómo se vincula un servicio a eso? Porque yo tengo entendido que si yo hablo de carpeta ciudadana, para nosotros es registrarnos en carpeta ciudadana, ¿sí? Pero no sé cómo hacerlo desde ese punto de vista del reto. Marlon, nosotros con ustedes, con la Gobernación de Norte de Santander, venimos trabajando en varios temas. No sé, con la doctora Patricia. Sí, con la doctora Patricia, sí. Venimos trabajando en varios temas. Dentro de esos temas estamos trabajando en un tema de integración de trámites, en un tema de interoperabilidad. Sí. En una de visión electrónica. Cuando ustedes, con la ingeniería Patricia o con la Gobernación de Norte de Santander, deciden subir un trámite a carpeta, es, vincular un trámite a carpeta, subir un trámite que ustedes tengan como tal, que consideren importante para el ciudadano. Entonces, suben ese trámite a carpeta. Y lo suben a través de go.co. ¿Sí? A la carpeta. ¿Sí me hago entender? En este caso sería la carpeta de la Gobernación. Exacto. Entonces, ustedes suben ese trámite y ese trámite puede ser impuesto predial, puede ser un certificado que ustedes... Una certificación de, o sea, o estampilla, cualquier cosa. Que sea un trámite del servicio del ciudadano. Exacto. Que ustedes consideren que por el volumen que tiene de consulta del ciudadano, ustedes consideren que es importante subirlo. ¿Sí? Y ese trámite ustedes lo definen. No lo define el Mintix, sino lo define la entidad. ¿Y ese trámite tiene que estar vinculado a go.co? No necesariamente. No necesariamente tiene que ser integrado a go.co. Recuerden que un tema es la integración de acuerdo a los lineamientos y otro tema es la carpeta. Uno no lo diga a los otros. ¿Listo? Bueno, con ustedes ya venimos tratando un tema de integración y venimos tratando un tema de integrabilidad y sedes electrónicas. Pero si ustedes quieren un trámite de la carpeta, lo pueden hacer perfectamente sin que el trámite lo hayamos todavía integrado y hayamos cumplido con todos los lineamientos a través del otro lado, que es go.co, que son sedes electrónicas e integración de trámites. Perfecto, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, Marlon, muchísimas gracias por la duda. Joana Rodríguez, cuéntanos qué duda tienes. Buenos días, Joana Rodríguez de la Alcaldía de Mosquera. Con el ingeniero Joaquín, pues él nos ha estado asesorando con la Agencia Nacional Digital, pues estamos trabajando una interoperabilidad con la unidad de víctimas, como lo mencionaba anteriormente el ingeniero. Y mi duda iba un poco ya a lo que han expuesto los anteriores compañeros que participaron, porque nosotros estamos generando una interoperabilidad, pero es de manejo interno. Nunca se va, pues no se tiene en este momento planteado sacarlo para que sea a la ciudadanía como tal. Entonces creo que esa, mi pregunta era si la podíamos de alguna forma meter en este reto, pero creo que ya me contestaron que no. Bien, pero yo creo que aquí tenemos que aclarar un tema. Ustedes están trabajando en una interoperabilidad y eso entraría dentro del reto para el tema de la vinculación que tiene que cuenta con un puntaje de 400 puntos. Ustedes están trabajando en una interoperabilidad con Guarín y ya estamos próximos a terminarla. Esa interoperabilidad puede entrar dentro del reto, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Porque la interoperabilidad se da entre dos entidades del Estado. Para este caso, ¿qué entidades estamos interoperando? Guarín de un lado y la alcaldía de Mosquera del otro. Ustedes están consumiendo información de la Guarín. ¿Sí? Ya nos encontramos en una etapa de casi de vamos a pasar a Cuba. Entonces ya casi lo estamos finalizando. Ese puede entrar dentro del reto. Ah, perfecto, ingeniero. Esa era mi gran duda. Entonces sí podemos participar por una parte del reto. Sí, claro que sí. Listo, señor. Muchas gracias. Vale, gracias, Ivana. Entonces, como ves, ahí tienes la oportunidad de seguir ganando puntos. Entonces ánimo que ahí la van logrando. Bueno, dentro de nuestro listado seguimos con Cristian Camilo González. Muy buenos días. Hola, buen día. Ingeniero Joaquín, ¿cómo está? Una preguntita. Nosotros tenemos un proceso sobre el trámite de residencia, ¿sí? De la alcaldía de Puerto Boyacá. Sí. Para ser integrado al GOTCO. Hay un compañero que hizo una pregunta y pues me surgió una duda. La entidad también tiene otros trámites en línea, pero no cumplen, digamos, con los lineamientos de, de, para ser integrado al GOTCO. Pero podemos vincularlo a la carpeta ciudadana. Claro que sí. Claro que sí, Cristian. Nosotros con ustedes venimos trabajando dos temas. Un tema ahorita, venimos trabajando en cuatro trámites, la integración de cuatro trámites a GOTCO. Pero uno de esos trámites puede también subirlo a la carpeta o el que ustedes consideren. Así no se, así no cumple con los lineamientos de, de, del, del GOTCO. O sea, que no estén integrados, ¿sí? Que todavía no estén integrados. Correcto. Y ahí puede aplicar también la autenticación digital. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque una cosa es subir a carpeta, otra cosa es autenticar un trámite. Ah, ok. Ese trámite lo podemos trabajar. Cristian, lo podemos colocar a través de la línea de atención de soportes SCC. Lo priorizamos y lo trabajamos. Listo, ingeniero. Porque es que como el trámite, esos trámites que es del impuesto previal, el ICA, y son de un, también de un tercero. Entonces, ahí tendríamos que trabajar con él para que, pues, cuando, cuando. Llega a integrar el GOTCO. Claro, cuando tú dices, cuando tú dices, discúlpame, cuando tú dices un tercero es porque están trabajando con un operador tecnológico como ustedes, creo que es 101 o Nexura, ¿cierto? En este caso, 101 nos ayuda en, en unos trámites, pero en la parte de, de lo que es de industria y comercio, y el ICA, y eso, lo maneja una empresa que se llama CS3. Pero esa empresa te hace el desarrollo. Sí, claro, sí. Sí, ya lo tienes montado. Lo tendríamos que mirar con esa empresa y llevarlo como un proceso como que estamos andorítica con 101 para la integración de los trámites. Correcto. Pero entonces, lo de, lo de la carpeta ciudadana puede integrar esos, esos trámites que le acabé de decir, ¿sí? Sí, también los podemos subir a la carpeta. Ah, listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Fran. No, gracias, Cristian. Vale, siguiendo, tenemos en nuestro listado a Luis Rodrigo Cádiz, de la Gobernación de Antioquia. Entonces, Luis, ¿qué duda tenemos? Buenos días. Una pregunta, ¿qué tiempo se están manejando para la implementación de la carpeta y la interoperabilidad? Y ahora, de pronto, con el reto, ¿cuál es la capacidad de la Agencia Nacional Digital? O sea, si yo arranco el trámite ya o dentro de una semana, ¿cuáles son los tiempos que se están manejando para saber si sí o qué tiempos tengo, pues, como para saber si sí cumplo o no? Bueno, pues, son dos temas. Número uno, el tema de los tiempos para el cumplimiento del reto. Recuerden que nosotros iniciamos este proceso el 24 de marzo y la finalización es el 18 de junio, ¿no? Bueno, ya digamos que el tema de cuánto nos demoremos también depende de la entidad, del recurso que tenga el interior. Hay que acordarnos que por parte de la Agencia Nacional Digital lo que nosotros hacemos es una orientación y un acompañamiento, ¿no? Ya todo depende de ustedes. Yo les puedo decir que nosotros hemos hecho interoperabilidades en mes y medio, como hay interoperabilidades que por diferentes motivos se han demorado más de dos o tres meses. Todo depende, digamos, también de la entidad y de los problemas que, digamos, se puedan presentar al interior. Por ejemplo, acá tenemos con Christian una integración de un trámite, pues, digamos, guardar las proporciones. Hemos venido trabajando, pues, hemos tenido dificultades con el operador que está trabajando con ellos. Esto depende, digamos, de los equipos de trabajo que tengamos. Para eso también tenemos que plantear un cronograma, como bien lo decimos. Sí, lo que pasa es que lo que yo digo es que si de pronto los tiempos que se manejan más o menos o aproximados es mes y medio o dos meses, diría uno que puede que no le dé si arranca entre una semana o mientras identifica lo que el trámite que quiere subir a la carpeta de ciudadanos. Sí, claro. Adicional más la capacidad, porque si todos empezamos a hacer la solicitud, puede que la capacidad que ustedes tengan no sea suficiente, ¿no? Entonces, quería saber cómo es la parte ahí, cuáles son los tiempos que están manejando ustedes como para esas implementaciones. Pues, mira, nosotros en este momento la capacidad tenemos a través de la Agencia Nacional Digital. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un tema. Si ustedes leen dentro del reto, hablábamos que es importante también que para el tema de la Fórmula 1 que la entidad ya esté trabajando en un reto, esté trabajando, digamos, en una interoperabilidad. Ya la lleve avanzada. Voy a poner de ejemplo a la Alcaldía de Mosquera. La Alcaldía de Mosquera está trabajando el tema de la interoperabilidad. Estamos trabajándola desde el año pasado, pero tuvimos un receso normal en enero por un tema de contratación, pero ya la venimos adelantando y vamos a hacer un proceso ya adecuado. Entonces, es importante también tener ese tiempo que hemos venido trabajando atrás para también presentar el reto. Digamos que esa interoperabilidad no sirve, porque ya venimos adelantando. Pero, digamos, con ustedes, por ejemplo, podríamos traer una interoperabilidad con, no sé, con Aguarif o con lo que ustedes nos digan y poder expresar el apoyo a través de la Agencia Nacional Digital. Y si ustedes tienen un buen equipo de desarrollo, lo podremos lograr en mes y medio. Y otra pregunta. Pero entonces ahí tiene que ser cuando ya esté implementado o puede ser que esté en CUA o preproducción? No, podemos arrancar de cero y arrancar con un plan de trabajo o puede que ya estén ustedes trabajando en el reto y lo podemos sumar aquí a esta, a esta, a este concurso. Digamos, ustedes pueden ya estar dando... Pero para las evidencias puede ser que no esté en producción todavía la carpeta o la interoperabilidad. Puede estar en CUA. Puede estar en CUA, puede estar en preproducción y la evidencia me va a servir. Ok, perfecto. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, Luis Rodrigo. Joaquín, nos hacen esta pregunta en el chat. La hace Ixel Rodríguez del Ministerio de Comercio. ¿Me podrían indicar qué trámite que sea electrónica ya están totalmente integrados a Gov.co para tomarlos de referencia? Bueno, digamos que aquí, pues no tiene que ver aquí con el reto. La sede electrónica aquí está totalmente integrada, por ejemplo, la de la alcaldía de Barranca Bermeja. Está totalmente integrada. La sede electrónica que está también totalmente integrada a la del Ministerio de Educación. ¿Sí? Trámites integrados también tenemos junto con el Ministerio de Educación, que está totalmente integrado. Tenemos un trámite que está en un 95% de avance de integración. Es el tema de consulta de hojas de vida de la Presidencia de la República. ¿Sí? Y en lo que tiene que ver, y quería preguntarle a Ixel, que está haciendo la pregunta, de qué entidad es y si tiene algún trámite que integrar o alguna sede electrónica que esté pendiente o la estén manejando con la Agencia Nacional Digital. Buenos días. Sí, señor. Yo soy del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estamos concursando con Fórmula 1. Y sí tenemos un trámite que queremos integrar. Lo estamos trabajando. La sede electrónica también tiene un alto porcentaje de integración. Faltan unos pequeños temas para apostar. Pero sí queríamos tener un referente porque hay unas dudas que queríamos comparar, digámoslo así, con otra entidad. Ixel, ustedes las está acompañando Jaime Guzmán, ¿cierto? Sí, sí, con Jaime estamos trabajando, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y con el equipo de César Ramírez. Sí, así es. Para el equipo de César Ramírez. Usted lleva un nivel de avance como del 95%. Sí, 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 sí. Realmente las dudas que tenemos ya son muy poquitas. O no tenemos dudas, realmente. Solo es una... Solo es que queríamos hacer una comparativa en el tema de los contrastes, en el tema de accesibilidad. Pero, pues, no es más. Y estamos trabajando con el tema de seguridad que nos hace falta para estar al 100% integrados. Claro que sí, con mucho gusto. Cualquier cosa que necesites a través de Jaime o si no conmigo, podemos hacer la consulta con el equipo de César Ramírez. Ok, sí. Muchas gracias. Realmente han estado todo el tiempo atentos a nuestras inquietudes. Con mucho gusto, Ixel. Gracias, Ixel. Listo. Siguiendo con nuestra ronda de preguntas, Joaquín, tenemos ahí a Sandra Cecilia Acosta. Entonces, ¿qué duda tienes con respecto de todo este reto y el tema de servicios ciudadanos digitales, Sandra? Buenos días para todos. Bueno, yo estoy de parte de la Alcaldía de Medellín. Ya estamos trabajando un tema de carpeta ciudadana, pero quisiera saber si para incursionar en el servicio de autenticación tenemos que también hacer la solicitud a soporte CCC, o sea, seguir los pasos normalmente o cómo podríamos hacer para hacer el proceso más ágil. Porque hasta el momento, como está definido, hay que solicitar a soporte CCC, nos dan un radicado, ya después eso lo priorizan y le dan a uno como el equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, quería saber si de pronto ya es más ágil el proceso o si puede uno llamar directamente a alguien o escribirle directamente a la Agencia Nacional Digital o algo para empezar a trabajar el tema de autenticación, cómo podríamos incursionar, porque carpeta ciudadana ya lo estamos trabajando, un tema de interoperabilidad posiblemente, pero entonces el tema de autenticación es el que tenemos ahí como desvinculado. Entonces, quisiera saber eso. Claro que sí, Sandra. Mira, creo que ustedes están trabajando con el ingeniero Luis Moreno, ¿cierto? Sí, señor, con Luis Eduardo Moreno. Para ese tema y todos los requerimientos que ingresen al ministerio tienen que ingresar por soporte CCC por un tema de trazabilidad. Si quieres, con mucho gusto colocas la solicitud y me copias a mí y yo hablo con Luis Eduardo Moreno, lo priorizamos y lo llevamos a la ruta de atención que nosotros le hacemos todos los viernes. Todos los viernes tenemos un comité de ruta de atención. Tú me copias a mí, yo hablo con Luis Eduardo y trato de priorizarlo lo más rápido posible a través del comité este viernes o el viernes próximo para que te asignen recursos. Muchísimas gracias, ingeniero Joaquín. ¿Me podrías dar tu correo por este medio? Porque la verdad, contigo no he tenido contacto. Claro que sí, mira. Lo estoy colocando acá en el chat. Y yo hablo con Luis Eduardo y le pido el favor de que prioricemos esta solicitud lo más rápido posible. Ok, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Sandra. Y la última duda que tenemos hasta este momento, creo que con ella, si no hay más, cerraríamos la sesión del día de hoy. Yenice, de Corpo Chocó, cuéntanos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Yenice Mena Córdoba, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó, Codechocó. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente en la implementación de nuestra sede electrónica. Ya ha sido el proyecto con el que hemos venido trabajando a máxima velocidad. Este año, pues la idea es continuar en esa misma ruta. Y dentro del proyecto, nosotros hemos venido trabajando tema de interoperabilidad con Vital en el tema de los trámites ambientales. Pero no hemos hecho nada en la plataforma SROAD, que pues era desconocida para nosotros hasta el momento. Entonces, no sé ahorita cuál es la implicación, cómo hago la vinculación con SROAD, teniendo en cuenta pues lo que ya llevamos avanzado. Y de igual forma, en el tema de autenticación digital, pues hemos estado trabajando temas de autenticación, pero no sé si al nivel que lo trabajamos nos sirve para la participación en el concurso, o hay que hacer otro tipo de implementación en ese sentido. Y con respecto a lo de la carpeta ciudadana, también tenemos el trámite con el que nos estamos integrando a Vital y con el que hemos venido trabajando, pero aún no hemos logrado la integración del mismo con Gov.com. A pesar de que hemos mandado correos a soportes ese, pues no sé, las respuestas no han sido muy alentadoras y no hemos logrado esa integración. Entonces, no sé cómo manejamos ahí el tema de carpeta ciudadana. Claro que sí, mira, varias preguntas está haciendo. Sí, varias preguntas. Ven, te comento. Frente a la primera, yo creo que tú estás trabajando un tema de sede electrónica, y creo que es con, perdóname, un trámite, y creo que lo están apoyando a través de Jorge Torres. Tú me corriges si estoy equivocado. Ese integración del trámite va a un nivel de base de un 86%, creo que es vertimiento de agua, ¿cierto? Sí, estamos trabajando vertimiento. Exacto, bueno. Entonces, ahí toca apoyarnos con el ingeniero Jorge Torres, yo voy a hablar con él, a ver qué está pasando con el proceso, porque hasta donde yo tengo entendido, ustedes tienen un nivel de base supremamente importante en el tema de esa integración. Eso es lo que tiene que ver con el proceso de integración de trámite. En lo que tiene que ver con el tema de la sede electrónica, no he visto ese proceso, ¿cierto? No lo he visto, y no lo he visto priorizado en la ruta de atención. Tendría que yo hablar con él para ver qué está pasando con esa solicitud. No sé si quieres, a través del correo, de mi correo que acabo de colocar acá en el chat, copia mi misma solicitud y yo reviso y con mucho gusto te doy respuesta frente al tema de la sede electrónica. Ahora, en lo que tiene que ver con la interoperabilidad con Vital, Vital es la ventanilla única del sector ambiente que está gobernada, Últica, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vital está en un proceso de ajuste y lo están trabajando, van a sacar Vital 2.0. Ese ministerio está en cabeza de la ingeniería María Amalia Vega, que es la CEO del Ministerio de Ambiente, y de Alan Anguilla, que es la persona que está trabajando todo el proceso de interoperabilidad con ellos. Cuando tú hablas del tema de interoperabilidad con Vital, tendríamos que entrar a mirarlo más a nivel de detalle con Alan y con María Amalia, si quieres me deja los datos, y hacemos una reunión con ellos para ver cómo yo te puedo colaborar. Porque hasta donde tengo entendido, Vital no ha salido en la nueva versión de Vital, no está en vivo todavía, están trabajando con Vital 1.0, ¿cierto? Sí, sí. Y Vital no está interoperando ahorita con nosotros. Ministerio de Ambiente sí está interoperando, y estamos haciendo una interoperabilidad con Confecámaras, y estamos haciendo otra interoperabilidad con el IDEAM. Entonces, tendríamos que mirar más a nivel de detalle lo que tú estás solicitando en cuanto al tema de interoperabilidad. ¿Qué quieres interoperabilidad, interoperar, y con quién quieres interoperabilidad, interoperar? No sé, eso sirve, no tendrías que decir tú. ¿Qué quieres interoperar? ¿Algún sistema de información con Vital? Sí, sí, es que nosotros estamos intentando hacer, empezamos pues con el trámite de advertimiento, nosotros estamos intentando desde la sede electrónica, hacer el trámite e internamente o por debajo, hacer la conexión con Vital. Ya hemos hecho varias reuniones con ellos, hemos construido algunos servicios, ellos nos han construido algunos servicios, hemos consumido otros que ya estaban construidos, y prácticamente la interacción entre nuestra sede electrónica y Vital está lista. Se están haciendo pues unos ajustes de último momento, pero hay ese intercambio de información donde nosotros le enviamos a Vital información del usuario, por ejemplo, y ese usuario se registra a través de un servicio, allá en la plataforma y nos devuelven ese registro, luego le pedimos al usuario información del trámite que quiere hacer, enviamos mediante un servicio esa información a Vital para que se radique el trámite en la ventanilla. Es decir, lo que queremos es que el usuario, todo el trámite lo haga desde nuestra sede electrónica, pero nosotros por debajo estamos enviando información a la ventanilla e interactuando con la ventanilla. Ustedes por debajo se conectan con Vital, con Vital 1.0. Sí, señor. Sí, señor. Ahí tendríamos que mirarlo directamente con Alan y con María Amalia, o si no con el ingeniero Jorge, que es el que está liderando Itica Vital 1.0. Sí, de hecho, ellos hace poquito nos informaron ese tema de que ya iban a sacar Vital 3.0. Nosotros ya vamos a cumplir casi un año en este trabajo, entonces hemos quedado allí también como en pausa porque no sabemos qué hacer con el proyecto que ya casi estábamos para sacar a producción ese trámite. Entonces, estamos también ahí pendientes de una reunión con la ingeniera María Amalia como para poder tomar decisiones frente a esta situación en la que nos encontramos. Claro que sí. Como te digo, frente al tema del reto, pues tendríamos que mirar el tema, para participar en el reto tendríamos que mirar el tema de autenticación. ¿Sí? Y eso tendríamos que mirar con Jorge Torres. ¿Qué es lo que tú puedes autenticar? Entonces, si quieres identifiquen qué quieren autenticar y lo colocan a través de la línea de soporte, ¿me copias? Y yo hablo con Jorge Torres para priorizarlo. Pero, bueno, allí donde usted me dice que identificar qué quiere autenticar, es que no sé cuál es el procedimiento exactamente para definir ese tipo de autenticación. ¿Cómo lo hago? No me quedó claro. ¿Ustedes qué trámite, qué quieren autenticar? ¿La sede electrónica? ¿Qué proceso quieren autenticar? Porque es que necesito saber qué trámites tienen ustedes y cuál es la solicitud de autenticación. Sí, en un principio. O sea, la idea de nosotros a largo plazo es poder hacer todos los trámites a través de nuestra sede electrónica. Pero hemos tomado como modelo el trámite de vertimientos. Y ese es el que estamos intentando integrar con Gov.co. Y es con el que hemos venido trabajando con Vital. Claro, pero ese trámite, digamos, de vertimientos, ¿ustedes lo que están haciendo es tratar de integrarlo a Gov.co? Sí, señor. Que es el que te digo que lleva un nivel de avance del 86%. Exactamente. Yo hice la solicitud y todo. Exacto. Pero ese es un tema que, digamos, no entra dentro de este proceso del reto. Ese no entra en este reto. Acá en este reto entra autenticación, interoperabilidad o carpeta. Sí, entonces tendríamos que ver el tema de autenticación, hacernos una reunión con Jorge Torres y apoyarte en el tema de autenticación, si te parece. Bueno, sí, señor. Entonces, hazme un favor, déjame tus datos acá, tu correo electrónico y tus datos. Y yo con mucho gusto te llamo, hacemos una reunión con Jorge Torres y miramos a ver que te podemos apoyar frente al tema de autenticación. Bueno, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Enixi, por tu duda y a Joaquín por responderla. Creo que ya, siendo las 9.57, dando cumplimiento, pues, al horario que teníamos establecido, ya vamos por terminar nuestra sesión. Quiero comentarles que hace 10 minuticos me acaban de confirmar que todos los videos, a excepción de este, ¿no? La sesión de hoy, pero todos los videos van a quedar subidos hoy en la tarde en el portal de máxima velocidad para que, si, digamos, ustedes no pudieron acceder a alguna de las sesiones, la de ayer, ¿no?, que dicen muchas personas que no pudieron entrar, van a poder ver el video ya cargado el día de hoy en la tarde, ¿vale? Esta sesión, como les comento, esta no, esta, junto con las otras, va a ser cargada a finales de la otra semana. ¿Listo? Ya para despedirnos, no sé, Joaquín, si quieres decirle un mensaje final aquí a las personas que se encuentran conectadas y que están trabajando el reto de servicios ciudadanos digitales. Sí, claro que sí, Fran. Pues, ante todo, agradecerles por la participación. Ya dejé mis datos, voy a dejar mi número de celular acá en el chat. Lo que necesiten, con mucho gusto, pueden contar conmigo, no solamente para el tema del reto, para temas de integración y sedes electrónicas, si los puedo apoyar, con mucho gusto. Quedo pendiente de lo que requieran. Ahí quedan mis datos, Fran. Muchas gracias a todos. Súper. Entonces, ya saben, ¿no? Cualquier duda que tengan con respecto al reto, ya tienen hasta el celular de Joaquín. Es el único asesor que en este momento tiene, que ustedes pueden tener el número de celular de Joaquín y pueden escribirle al correo para solucionar las dudas. Como se han dado cuenta, no es fácil, ¿no? O sea, si le pusimos atención a todas las dudas que se plantearon y a las mismas explicaciones que abajo aquí, no es sencillo, ¿sí? Hay que tener unos pasos previos, es muy difícil arrancar de ceros, si estamos absolutamente en ceros, es quizás difícil poder conseguir la totalidad de los puntos del reto. Pero entonces, nada, cualquier duda, por favor, escándensela a Joaquín y nos vemos entonces la otra semana, nos vemos el lunes de la otra semana para nuestra asesoría en el reto, si no estoy mal, ya les confirmaré, pero creo que es IPv6, ¿vale? El día de mañana, como les dije, el día de mañana vamos a publicar en la red colaborativa toda la agenda de asesorías faltantes, lo enviaremos a su correo, entonces, para que por favor estén pendientes y se puedan conectar a los mismos, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, que les rinda mucho y que trabajen mucho en estos retos. Chao. Muchas gracias, Chávez. Gracias. 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 Feliz día.